Alza en la electricidad, un tema importante especialmente para los adultos mayores de nuestra provincia, comprendiendo que se sube por cerca de más de un 25% en lo que va del año. Me parece muy mal, yo que soy una persona jubilada, ya me está afectando completamente ese tema. ¿Usted cuánto gana aproximadamente en su jubilación? 185 mil pesos. ¿Y cómo son sus gastos? 15 mil pesos diarios, para poder vivir así más o menos, regular. ¿Usted cree que además a los adultos mayores se les debería dar un subsidio, especialmente en el tema de la electricidad? Correcto, correcto, yo creo que debe ser, debería ser así. Porque lamentablemente nosotros tenemos hasta mediados de mes para comer, vivir, y ahora yo prácticamente vengo de allá de la población villaquina, vine caminando para poder economizar algo. Y a comerme un menú de 2 mil pesos. Es complicado porque los sueldos están bajos, hay poco trabajo, entonces es complicado, nos mintieron, sí. Cambio de medidor, y ahora viene el alza, y los sueldos están iguales. ¿Usted más o menos cuánto es lo que gana? Yo estoy jubilado, gano 110 mil pesos. ¿Y usted con cuánto tiene que vivir diariamente? Yo creo que con unos 450 por lo menos, al mes, porque uno paga arriba de 100 mil pesos de arriendo. ¿Entonces al final tiene que trabajar? Tengo que trabajar, y a la edad mía no hay trabajo. Si ya la jubilación era una complicación para vivir en una ciudad tan cara, de acuerdo al precio de diverso tipo de servicios, y del carasto familiar que una persona requiere, lo cierto es que esta alza vuelve a complicar, y muchas veces se pide respuestas al gobierno para que pueda dar una solución a este tema. ¿Para vivir creen que esto les va a afectar en la vida? Claro que sí, mucho, porque el alza es muy grande, lo que se está pasando ahora en día, los recibos están muy altos, muy altos. Por ejemplo, a mí me llegó con 44 ahora este mes de octubre. ¿Y cuánto pagaba antes? Pagaba 28, 29, ahora me salió con 44. Así que el alza es bastante grande. ¿Qué le dirían a las autoridades? O sea, ¿qué le vamos a decir si al final de cuentas no nos toman en cuenta? Las opiniones de la gente no las toman. Que en realidad lo que ganamos poco, se da todo el consumo de luz. ¿Usted es jubilado? Jubilado, y no alcanza. ¿Y cuánto es lo que recibe su jubilado? Juntos días. 110 mil pesos, ¿y tiene que pagar arriendo? No, tengo mi casa, pero igual el consumo. ¿No le alcanza? No, no, al menos sobre todo el niño. ¿Qué le diría a las autoridades? Que más bueno, bueno, que vieran, porque en realidad, nosotros los comunes que vivimos en población, pagamos más luz que los que tienen en el centro, que tienen en el chopería. ¿Cuántas máquinas pagan? Se va deteriorando lo poco que uno gana, y yo pienso que estas alzas son desmedidas. Hay convenios que han hecho los políticos, en fin, los empresarios, todo, pero a nosotros, al público, a los que andamos día a día, a los que tenemos que pagar todo, eso nos afecta mucho. Sí, y aquí donde se genera sobre todo la energía limpia, a nosotros nos afecta y nos cobra más todavía, sobre un 16%, y con el 5% del mes de mayo ya llevamos más del 20%, imagínense, el valor. Adultos y adultas mayores que tienen un sueldo de 110 mil pesos por su jubilación, que muchas veces deben seguir trabajando, y a veces caminar de un lugar a otro, sin importar que eso les pueda doler en alguna de sus articulaciones. Lo cierto es que la vida se hace más cara en esta ciudad, una que ya lo era antes de esta alza de precios.